Amigos de Récord TV, nos encontramos en la presentación de la nueva playera de Cruz Azul que utilizará durante la temporada 2013-2014. En esta presentación estuvieron todos los jugadores de la máquina que participaron en la apertura 2013. Cabe destacar que el jugador Teófilo Gutiérrez no fue solicitado para estar en este evento. Con opiniones de los jugadores, del cuerpo técnico, tanto en lo que se refiere al material, a lo que puede ser el propio short y no nada más lo que es la playera, incluso la elasticidad de las medias, de las calcetas, de los pants. Hay un set completo que desde luego todo el mundo se fija ya en la playera de juego. Sin embargo, no hay que olvidar que hay equipo de entrenamiento, playera que puede ser de determinado uso para la sudoración, el peso, el material. Y esto, aunado a que nos pueda gustar el diseño, también lo más importante es la composición del material. ¡Gracias!